¿Cuál, eh? ¿Qué te pasa? Estoy bien confundida porque he llamado a varios plomeros y me quieren cobrar un ojo de la cara por arreglar esa gotera. Y yo no sé en quién confiar. Nena, no te preocupes. Llama a David Sierra, mi plomero de confianza. No arriesgues el bienestar de tu familia a cualquier plomero. Llama a El Plomero Latino. Él es bien honesto y tiene los mejores precios en la Florida Central. Llama ahora mismo al 407-802-6222. Él te puede ayudar con cualquier reparación de plomería y destapes en general. O visítalo en el internet, elplomerolatino.com. ¿Puedes repetir el número? 407-802-6222. Lela, gracias. Eso es lo que necesito. Una persona seria y honesta como El Plomero Latino. 407-802-6222.